Tenemos también que con motivo del 40 aniversario de la Unidad Académica Medicina en Veterinaria y Esotecnia, se llevó a cabo el ciclo de conferencias en el Auditorio de la Biblioteca Magna, donde participaron alumnos y egresados de esta área. El médico Armando Aguilar, director de esta Unidad Académica, nos habla más sobre este tema. Veamos la nota. La Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Esotecnia de la Universidad Autónoma de Nayarit celebra su 40 aniversario con un ciclo de conferencias en el Auditorio de la Biblioteca Magna. En entrevista para nuestro Tiempo Noticias, el médico Armando Aguilar Hernández, director de esta área, nos habla al respecto. En este ciclo de conferencias está participando Sanidad Animal, está participando el doctor San Ginés, está participando personal de Guadalajara, el doctor Cuellar, que es uno de los más reconocidos en este ámbito de la medicina veterinaria en pequeñas especies a nivel nacional. La carrera de Veterinaria y Esotecnia tiene más de 100 años en nuestro país, otorgando grandes beneficios a la sociedad. Así nos los hizo saber el director de esta unidad académica. Este evento para nosotros es un evento muy importante, porque además de ser el Día Nacional del Médico Veterinario, se cumplen 159 años de esta bonita carrera en todo nuestro país y 40 años estamos cumpliendo que se inició esta carrera aquí en nuestro estado, en la Universidad Autónoma de Nayarit. Esto es con el beneficio y gracias a esta carrera se han beneficiado muchísimas familias nayaritas, además de estar cuidando la inocuidad de los alimentos, estar cuidando el bienestar animal, entre otras cosas que el médico veterinario ha logrado a lo largo de estos 40 años para el estado. Finalmente, el médico Armando Aguilar Hernández envió un mensaje a la comunidad universitaria y una felicitación a todos los médicos veterinarios. Quiero felicitar a todos los médicos veterinarios y hacer un reconocimiento a la labor que han hecho a lo largo y ancho de nuestro estado y de nuestro país y decirles que este es un día muy importante para todos nosotros. Además, que la Universidad Autónoma de Nayarit y que la unidad académica de medicina veterinaria están presentes en este evento. Y bueno que esto es, y por indicaciones de nuestro rector, el contador público Juan López Salazar, que nos dice que hay que abrir, extenderle la mano y hacer vinculación, hacer extensionismos en nuestro estado y en nuestro país. Con la colaboración especial de Carlos de la Cruz, informó para nuestro tiempo, Georgina Camacho. Gracias. Gracias. Gracias.